Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de la última puerta a este podcast inédito histórico entre madre e hijo que estoy súper contenta y hoy me voy a exponer un poco más y vamos a hablar de las cosas que yo hago constantemente y las repito una y otra vez que a Manuel le da enojo, pique y a mí me da mucha risa porque tenemos un tema con la puerta. Manuel, ¿qué es lo que pasa con la puerta? Bueno, primero que a veces yo no le toco, pero yo muchas veces te toco, Manuel, y que la mayoría de veces cuando yo salgo le dejo la puerta abierta ¿Qué es lo que yo hago? A ver, lo primero es, honestamente, yo entendería si yo estuviera pidiendo algo como que cuando tú entres, tú prende el aire, lo dejes en 22, salga, prende y apague el abanico tres veces, pero cuando se viene este tipo de cosas son como que instrucciones simples. Si tú abres una puerta, tú la tienes que cerrar, salir. Manuel, yo no sé cómo inconsciente. Eso es educación básica, etiqueta y protocolo, eso te lo enseñan en el primer grado. Manuel, y yo vuelvo y lo hago una y otra vez, entonces estábamos hablando de una puerta el otro día, pero en otro tipo de conversación, totalmente como lejos de eso. Una conversación distinta y a mí me dio mucha risa porque hablamos de una puerta y él empezó, ¿por qué tú siempre me dejas la puerta? Entonces, Manuel, ¿qué es lo que yo hago, señores? Yo no sé, yo le dejo la puerta abierta. Es que honestamente no tiene sentido. Ay, Manuel, pero hay una mejor que esa que te traje, que yo me le como la comida de él, miren. Él... Vamos a terminar con la puerta. Ok, vamos a terminar con la puerta. Si yo estoy cómodo, acostado en mi cama, con la sábana arriba, con mi puerta cerrada, y alguien me deja la puerta abierta, eso no solo significa que yo tengo que cerrar esa puerta, yo tengo que parar absolutamente todo lo que yo estoy haciendo, yo tengo que desarroparme en donde yo estoy potencialmente en cuero. Ay, Dios mío, pa' Dios. Corten eso. Ayúdame, ¿qué pasa? Dios mío, ok. Es verdad. Ok, 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 Dios mío, ayúdame, señora, ok. Yo tengo que pararme, cerrar mi puerta, ¿y ustedes creen que ahí es donde se acaba? No. Yo tengo que repetir las secuenciaciones al revés, yo tengo que volver a acostarme, volver a arroparme, volverme a poner los audífonos. Todo eso. Volver a poner mi computador arriba, y todo porque alguien dejó mi puerta abierta. Sí, yo, ok, ok, entonces, perfecto. Te pido disculpas públicamente, yo voy a hacer el esfuerzo, Manuel, en nuestras últimas puertas aquí de vida, que tenemos en esta etapa juntos, porque después vienen etapas mejores, yo me voy a comprometer a ver si yo puedo, y lo analizamos, y en los próximos podcasts yo mejoré, pero yo voy a poner de mi parte, con lo de la comida, sí, yo sé, porque te estoy viendo como un gesto ahí, trátame suave, que yo me estoy exponiendo, yo estoy siendo como humilde aquí, y yo te pedí excusa, Manuel, a veces yo te pido excusa porque ¿qué se me olvida? Es como, es un instinto, o sea, yo no entiendo. Es un instinto. Yo entiendo que soy, yo a veces tengo la teoría que son las ganas de molestarme. Ok, tú tienes una teoría. Bueno, lo voy a pensar, Manuel. No hay manera de que sea posible. Si ustedes tienen un pastel entero al lado de ustedes, y después al lado está mi plato, del que ustedes me vieron, que yo me serví un pedazo minúsculo, que fue para mi apetito, ¿por qué en vez de coger del pastel completo que está al lado, hay que coger de mi plato? Porque tiene como más sabor, Manuel, mira, ya tú te lo habías servido, ya... Ya yo había hecho todo el esfuerzo. Ya yo había hecho todo el esfuerzo. Y la salchichita, y cuando tú te estás comiendo un pedazo de algo, que yo te digo, ay, ¿y los hamburgues, Manuel? Es imposible, es imposible. Manuel, lo que pasa es que te voy a confesar algo, los hamburgues tuyos saben más buenos que los míos, y yo no entiendo por qué. Eso no es verdad, simplemente el hecho de que sean míos hacen de que sepan mejor. Para poner la teoría a prueba. ¿Qué saben mejor? Manuel, ¿cuándo ustedes le piden dorito a un amigo y se lo comen o cuando ustedes se comen su dorito? Ese simple pedazo de dorito que tú le pediste a un amigo y tú te lo comiste, va a ser mejor que la funda entera. Tú ves, Manuel, entonces tú me estás apoyando en este caso, Manuel. Yo no estoy de ninguna manera apoyando este tipo de actividades. Yo no estoy corroborando por vainas que son ilegales en esta casa. Ok, Manuel, mira, yo voy a tratar de mejorar, pero eso creo que no lo voy a... Hay las papitas, Manuel, las papitas fritas, lo que pasa es que las papitas fritas tuyas son más buenas. Es como... Miren, señores, yo le voy a dar un consejo a ustedes, a lo que tienen esposo, esposa, lo que sea. Si una persona está comiendo tranquila, no le vengas a comer su comida, porque es el problema. Yo estoy tranquilo. Y el problema no es que ella se come mi comida. El problema carece de sentido, porque, ma, ¿tú quieres algo? Antes de salir de la casa, yo se lo pregunto como cinco veces. Mami, ¿segura que tú no quieres nada? Yo te puedo pedir algo. Yo voy a salir a comprar comida para mí. Y, por favor, no comas de mi comida si tú quieres algo, tú lo pides. No, Manuel, yo no quiero nada. No te preocupes, yo como aquí en la casa. Inmediatamente llega mi comida, comienza a pedir mi comida. Ustedes ven mi problema aquí. Si tú quieres algo, tú lo pudiste haber pedido. Pero, ¿por qué, si yo te pregunto a ti, si tú quieres algo, tú me respondes que tú no quieres nada. Y cuando yo llego con la comida, usted come mi comida. Es verdad, Manuel. Es verdad. Ahí, mira, te doy todo. Si tú quieres mi comida, pide. Manuel, pero yo no voy a poder mejorar eso, Manuel. Porque, mira, te voy a explicar, mira lo que pasa. A veces, en el momento, yo no tengo hambre. Yo no sé si la gente, hay personas del grupo Manuel, del Team Manuel, y hay personas del Team Janice. Yo, a veces, como que no tengo hambre. Pero cuando Manuel llega con la comida y la prepara, se lo juro, señores, que yo lo veo. Y yo digo, me da deseo, me da antojo, pero no de comérmelo entero. Es como un chí, Manuel, un poquito que yo quiero. Un poquito son como cuatro moldeadas, mis hamburgueses. Ah, sí, los hamburgueses son muy buenos. Pero es que ahí los hamburgueses le salen mejores que los míos. En eso, Manuel, no es un tema mío, es un tema de que tú sabes elegir mejor que yo. Entonces, nada, vamos a buscar que en estos dos años, Manuel, mira, yo eso sí no te lo puedo así como mega prometer. Yo voy a ver qué mejor me porto, pero es que es como algo instintivo que me da, como placer me da. Es como que me encanta. ¿Por qué tú no quieres compartir la comida conmigo? Yo te decía en comunidad, apréndanse a amar, pero no amen. Hay partes que ustedes no van a amar de la persona al lado de ustedes y lamentablemente sé la situación. ¿Por qué a mí me molesta que tú goa mi comida? Sí, mano. Porque tú no pides comida y yo te pregunto a ti, y literalmente, yo no podría hacerme explícito. Ok. Si yo voy a venir a donde a ti, te pregunto si tú quieres comida y tú me respondes que no. Ok. Y después te digo lo siguiente, tú no te vas a comer mi comida entonces. Y tú estás, no, Manuel, yo voy a comer en la casa. Yo no soy ese tipo de persona. Eso ya no lo ha dicho, pero eso es lo que es el mensaje que yo creo que ella me está tratando de mandar. Ella está como que, no, Manuel, yo no haría eso. Pero inmediatamente yo llego con la comida de una vez a cogerme. Entonces, mi molestia no es que tú coges de mi comida, porque obviamente eso es normal. Mi molestia es que yo te pregunto si tú quieres de antemano para asegurarme de que yo tenga mi comida para mí. Yo te expliqué. Entonces, el trabajo es amar y aceptar, ¿no? Ese es el trabajo que tú propones. Sí, gente. Eso hay que, inclusive, después de tratarlo mucho. Es como que es algo que uno va a tener que aprender a vivir con. Ay, señora, ayúdame con estos chistes agrílicos que sí vamos a aprender a vivir. Señora, ayúdame, papá Dios, ayúdame con esto. Señores, aquí finalizamos este capítulo de La Última Puerta. Gracias, Manuel. Muchas gracias por tenerme, Yanis. Señores, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.